¿Cómo se explica que en el universo 2 esté Jimizu, este personaje que aparentemente es un Yadrat, cuando los Yadrat los hemos visto en el universo 7? Y en teoría las razas solo se comparten entre los universos gemelos y el universo gemelo del universo 7 es el 6, no el 2. Pues no hay ninguna explicación al respecto, pero como siempre podemos sacar varias teorías y yo creo que algunas tienen bastante sentido. Por un lado si te fijas, aunque también lo llaman un Yadrat y tiene habilidades de teletransportación, no es igual a la que vimos en Dragon Ball Z, ya que esos otros Yadrats tenían arrugas en la cara y bigotes. Pero es que además de eso, recientemente nos enteramos en la saga de Moro que los Yadrats tienen en realidad este aspecto y que utilizan una técnica de ilusión para parecerse a estos. Por lo que si este Yadrat fuera, por lo tanto podríamos explicar que estos Yadrats del universo 7 en realidad están imitando el aspecto de esta otra raza alienígena de otro universo distinto y que en realidad no tienen ningún parentesco. Y bueno, luego otra explicación que hay es que a este Yadrat se lo inventaron en el anime y como siempre digo, el anime al no ser canon suele siempre fallar en coherencia. Y este podría ser otro de esos ejemplos.